muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend y no tiene mucho mucha información este vídeo para nada es para más que nada para preguntarnos dónde está uru no dónde está usted seguramente así le ponga el título y tal vez ustedes entren esperando una respuesta o sea tal vez interpreten que yo tengo una respuesta pero no no la tengo sinceramente resulta que no he encontrado información en ningún lado de por qué no ha salido uru todavía o de que si va a salir o no hay muchos ya que están con las fichas prendidas fuego prácticamente o sea quieren gastar las fichas del laberinto y resulta que uno está no lo ponen recuerden que yo les dije que era muy recomendable sacar a uru por el libro en el que estaba porque del libro en el que está es bastante bueno tiene un novio global les va a venir seguramente bastante bien en guerras y tal pero es que no sale pero es que no sale y como pueden ver del laberinto quedan cuánto ocho meses para crear el laberinto bueno vamos queda tiempo todavía pero muy acostumbrados a que lo pongan al principio entonces de pronto como ya no lo ponen o lo van a poner super caro o no sé la verdad como ven yo no he movido todavía no he movido nada disculpen los test ustedes saben que sin dormir no para vaya y bueno y hay que mover no pero no voy a mover la verdad voy a esperar a ver qué pasa con color o miren esas células de niñas no hubiesen venido de lujo resulta que ya lo hice vamos a tener la review de niñas en cualquier momento dos días más creo yo aproximadamente porque quedan siete horas y como saben el flujo de reviews bajo un montón no con este temita de las células que se pueden pasar y bueno vamos a hacer unos ataques como para que el vídeo no quede tan vacío que siempre me ponen son todos 130 siempre me ponen en los comentarios dictas ataques en pvp pero es que soy malo que soy malo vamos no soy malo no soy malo no porque no hay que decir la verdad no soy malo ellos son muy buenos que es diferente o sea resulta que cuando yo batallo contra alguna defensa me pasan cosas increíbles paso a comentarles por si aquí no llega a pasar nada interesante ayer en la guerra ataque a un sujeto tenía un voltaic un razzagul y cuál era el tercero y un tempest ojo es un tempest aquí yo creo que los no quedo no bueno víctor directamente lo mato pero es que éste está al 130 no por las dudas no no veo tenía ese equipo el sujeto no entonces yo me iba sobrado no vamos nega con monstruos muy buenos pero me sentía sobrado por lo menos agarré y ataque con tetis no le quité toda la energía y digo bueno esto ya está sobrado agarré y me bufé o no o sea directamente me tiro ahí unos daño doble para poder darle por saco en el siguiente turno no que pasa que cuando le toca al sujeto no le toca el voltaic sinceramente no sé muy bien qué fue lo que pasó porque por alguna escena de razón el sujeto atacó muchas veces seguidas como monedillas le toca el voltaic y me tiene un especial no llegó bueno un especial del voltaic el voltaic era full velocidad seguramente por eso atacó muchas veces seguidas no me hace nada no tengo ningún problema así que sigamos no resisto a ir me dan el golpe sigo batallando y le toca al razzagul y me hace un especial y yo que dije qué carajo qué carajo con esto me cago la tirada de la ruleta no con discreción y con más discreción el móvil está qué rayos fue eso bueno me tiré el especial no el el darzagul y bueno le tiene un especial de mierda no me hizo nada sinceramente dije bueno estamos no lo habitual algo que me pasa a mí siempre es comerme dos especiales en el pvp o sea es algo que ustedes ya están acostumbrados yo ya estoy acostumbrado no como que estoy bastante curtido en ese tema resulta que le toca al tempest y me tira el especial y yo quedé ahí fue cuando cuando yo miré el móvil así con cara de triste no se quedó con cara de me dejó la elfa y y yo dije no puede ser no creo no lo creo no lo creo no lo creo o sea que viste como tú dices de pronto no lo creo o sea que como que si yo te lo estoy contando y tú me dices no se no puede ser eso es imposible pero sí pero me clavó tres especiales seguidos y yo quedé así como regulando y creo que dos monstruos se me murieron y me quedó uno que era de rayos no entonces no me hizo gran daño y digo bueno no me acuerdo sinceramente cuál era el monstruo que me había quedado imagínense que yo estaba bastante enojado y ustedes vieron que cuando yo me enojo pues suelo perder un poco la no voy a compartir una mierda porque el juego se sale si comparto no yo pierdo un poco los cabales no cuando me enojo entonces yo estaba así como regulando no o sea con la cabeza haciendo así como si me hubiese agarrado un tic se lo estoy haciendo pero ustedes no lo ven y digo bueno digita respirar profundo no podés romper el móvil porque es el único que tenés soy pobre si tuviese otro móvil lo hubiese arrebollado a la mierda sinceramente es más aprovecho para abrir otro otro paréntesis y contar el pesimismo global este siempre me da siempre me da algo no hijo de puta aprovecho para contarles también de una vez que estaba jugando un juego no me acuerdo sinceramente cuál era tenía un iphone 3 miren de la época en la que me estoy hablando un iphone 3 y mira tres estados negativos ya que no para ninguno miren bien atentos atentos porque el pesimismo global no que dio confusión bueno sí tampoco era y perdí y perdí y me acuerdo que iba camino a tomar el colectivo el transporte público no y donde yo vivo hay una avenida que es de doble vía no que tienes es una vía una especie de de sitio para caminar en el medio no tiene a lo largo de una plazoleta y otra vía en el otro en otro lugar no lo que vendría a ser la contramano entonces perdí perdí y la verdad que estaba ya bastante cabreado de perder y lo retiré al teléfono y lo tiré y cruzó las dos vías fue genial porque cayó como a una cuadra eso habla muy bien del brazo de de béisbolista que tengo pero bueno no pude hacer esto con este móvil la verdad porque como les digo es el único que tengo entonces de pronto sí y si se me rompe pues estoy un poquito en la mierda entonces yo me quedé mirando y dije bueno me mató el tempec ya me quedó un solo monstruo ya estaba por darle para irme no directamente porque qué iba a hacer iba a dejar perder la guerra el ataque de la guerra porque ya está no había mucho para hacer pero digo bueno lo dejo total no para que por lo menos no figure que me salí en la guerra no y le toca el voltaic y adivinen lo que pasó adivinen yo sé que ustedes están ahí adivinando se están cagando de risa hijos de puta no adivinen lo que pasó porque porque no tenía energía porque claramente no tenía energía porque ninguno tenía energía porque los tres me tiraron el especial me tiró otro especial y yo quedé acto seguido de eso lo que hice fue tomar capturas de pantalla porque sabía que no me iban a creer no sé acá si si puedo ahora las estaré pegando por aquí en alguna parte del vídeo pero las mandé al grupo y no me creían sinceramente tenía las capturas cuatro especiales seguidos me comí fue algo que me dejó aquí abierto o sea yo de verdad en ese momento estaba como camino a desinstalar el juego o sea lo próximo que se vio en mi pantalla fue como ¿estás seguro que quieres desinstalar Monster Roger? porque yo no sé la verdad cómo es que a mí me pasan esas cosas yo no conozco a nadie la verdad que me diga adicta me comí cuatro especiales seguidos en guerra en guerra ojo como pueden ver aquí aquí podemos verlo igual a ver podemos ver al menos qué equipo tenía porque sinceramente no me acuerdo como yo hago todos los ataques del tirón no así no me acuerdo pero ahora que me acuerdo me parece que tenía un Nanook eh me parece un Nanook es un monstruo de mierda la verdad un monstruo raro por más que lo tenga el 105 tiene menos vida que la mierda es este que está acá ¿no? este como pueden ver con ese ataque y miren claro tenían eh no ni siquiera ni siquiera tenían velocidad no sé por qué atacaron eh cuatro veces atacó el Voltaic, el Razagull, el Tempest y el Voltaic otra vez increíble y si nos vamos a sacar las estadísticas de la guerra podemos ver que aquí en mi equipo y dónde estoy yo no aquí no en actividades sacamentos de la guerra aquí está ahí vamos a buscar joder este sujeto perdió todos como carajo ¿por qué? a ver esto está ahora lo voy a revisar a esto eh sinceramente a ver bueno aquí está como pueden ver el ataque que yo perdí sería esos los gané ¿dónde está el que perdí? ¿por qué no sale junto con con los otros? esto acá estaba ese primero miren tenía a la Tetis eh a Urias Pet y al Nanook y la verdad que no me parecía un mal equipo miren contra un Razagull está bien el Razagull estaba a 130 pero Razagull es una mierda o sea no me daba a mi mi Tetis ya estaba a 110 dije bueno a casa y luego como Urias Pet tiene ataques de tipo especial dije bueno por más que sean los otros de de eléctrico pues le damos por el culo igual pero no pues la verdad que y lo peor es que menos mal que no lo grabé porque me iban a hacer un bullying bárbaro cuando lo vean increíble pero bueno el resto compensa ¿no? el resto pude atacar bien sin problemas ahora voy a revisar esto aquí de esto me parece súper extraño eh espero que no hayas perdido a propósito porque te voy a mandar a la puta que te parió si si subiste uy hay gente atacando miren que bien la verdad que quiero aprovechar y mandar un saludito a todos los del equipo que algunos son suscriptores eh porque la verdad que vamos remontando eh vamos remontando ustedes ya saben que luego de las carreras el equipo se viene abajo que de hecho ahora viene otra carrera o sea que estamos muy prontos a irnos abajo otra vez pero bueno sepan que va a haber espacio ahora mismo no sé la verdad si cuánto queda de guerra y cuánto tardaré en subir este vídeo la verdad a ver si si llega a meterse alguien ahora ¿no? pueden aplicar tranquilamente y meterse a ver tananán tananán estoy poniendo teléfono le queda una hora y ya mismo voy a poder subir este vídeo así que tal vez lleguen ¿no? a meterse ahí listo eh así que bueno nada más que comentar quería contarles esa anécdota quería ver si alguno por ahí sabe que carajo pasa con Uru que no aparece y nada más si quería hacer unos ataques aquí con ustedes estoy viendo aprovechando el subidón ¿no? que en una hora en tres horas tenemos los tres ataques entonces viendo si puedo subir a legendarios 4 otra vez ¿no? saborear el legendarios 4 ¿no? de nuevo eh así que poco más nada que comentarles porque no ha habido la verdad gran noticia ni nada aquí así que bueno ya vales eso ha sido todo quería contarles la experiencia un vídeo sin sentido tal vez se rían tal vez no tal vez me puteen déjenmelo en los comentarios si quieren insultarme está bien soy consciente que es un vídeo de mierda no tiene contenido ustedes saben que vídeo sin contenido a mí no me gusta pero bueno como no tenía nada para subir hoy y si pasa un día y no subo nada ya me dicta vas a dejar de jugar al Monster Legends no macho solamente un día que no subí y ya piensan que voy a dejar de jugar al Monster Legends es increíble así que bueno desde ya un saludito a todos eh dependiendo de qué país sean ¿no? yo ahora mismo mi país es incógnita yo ahora mismo estoy en el planeta tierra y ayer fue el estreno de Kixman y no la fui a ver porque había actualización de las Daionair y me colgué la verdad me colgué grabando vídeos de las Daionair y no fui a verla eh si alguno ya la fue a ver acepto spoiler acá abajo ¿no? si quieren eh incluso Línea Mortal que va a estar buenísima también eh también la voy a ver hoy voy a ver las dos seguidas me voy a empachar de películas así que si quieren y quieren cagarme la noche pues tienen la posibilidad de hacer un spoiler aquí abajo ehm como para que yo vaya y ya sepa ¿no? lo que va a pasar así que bueno poco más que decir chavales un saludito y los dejo en el panda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!